Ya chicos y chicas, sean bienvenidos a un nuevo video en este canal de Tecnosteca Y ya saben que de vez en cuando nos gusta traer videos de tarjetas En esta ocasión les traemos el unboxing de la tarjeta Like You de Santander Un banco con el cual pues algunos quieren, otros dicen no, un banco de... Pero bueno, cada quien habla como le fue en la feria En este caso pues bueno, vemos que llega en una cajita, así muy mona Viene aquí adentro un instructivo que es básicamente de cómo activar la tarjeta en tu aplicación Y ya es todo lo que viene, y la tarjeta Viene en una cajita muy mona que pues bueno, realmente terminará siendo guardada para... Pues no sé qué meterle la verdad En fin, luego vemos que aquí viene la tarjeta, muy bonita Una tarjeta de la cual la verdad cuenta con meses sin intereses en bastantes establecimientos Y tiene un sistema de puntos que realmente en lo personal la pedí Porque me la ofrecieron Y porque realmente quería tener una tarjeta de crédito que reportara a Buró como crédito bancario Ya que si bien ya tengo la tarjeta de Bex y la de Nubank Pues no reportan como crédito bancario También tengo la de HeyBanco que esa sí reporta a Buró de crédito como crédito bancario Pero pues no manches, nomás tengo 1500 de línea Porque pues me dieron la garantizada y en esta me dieron pues ya más dinero Aparte de que tiene algunas muy buenas promociones Y tiene muy buenas promociones al inicio Que te regala hasta 500 pesos en consumo En la aplicación de Didi en los primeros 15 días hábiles a la contratación Entonces pues bueno Si quieres saber más características al respecto de este Hay muchísimos videos muy buenos en internet De otros canales Uno por ejemplo de ellos es Mixbit Chulada de video que hizo Así que por mi parte sería todo Más o menos dentro de uno o dos meses Tal vez tres Les estaré trayendo la reseña Y bueno, más que nada habiéndoles contado Mi experiencia de uso Con la tarjeta física Ya que con la virtual ya tengo dos meses Pero con la física apenas llevo como dos semanas Y la verdad ni la he usado Entonces dentro de pronto les diré Cómo fue con la aceptación Con devoluciones y con todos esos temas Porque ya hice una compra Y ya tuve que hacer una devolución Así que pues vamos viendo Cómo se cose este arroz Nos vemos en un siguiente video Lávense las manos Ponte cubrebocas Bye, te quiero Cuídate mucho Suscríbete Si quieres, si no pues Si, hasta cada quien Ponte cubrebocas